Música Buenas a toda la audiencia de MasterCode Plus Estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University A través de nuestro canal EduDigital Media Hoy vamos a hablar sobre los mandalas Ahí tenemos una invitada especial Una persona que trabaja con una técnica que se llama Mandala Coach Ella es artista plástica y experta en mandalas Ella es Mónica Saúl Bienvenida Mónica Ella es argentina y transmite también desde aquí, desde la Florida ¿Cómo estás Mónica? Bien, hola, gracias por tenerme acá Es un placer estar con vos Acá estamos para explicar un poco que son los mandalas Y acá estoy en tus manos Es bonito escucharte y sobre todo te invito a mi programa de MasterCode Plus Porque nosotros últimamente escuchamos muchísimo a la gente No, los mandalas, que hay que hacer mandalas, que los mandalas te ayudan Que los mandalas, hay una persona que me dijo No, los mandalas te hipnotizan Y cada quien tiene pues en su imaginario mental y en el imaginario social una manera de ver los mandalas Entonces cuando uno se incorpora y dibuja un mandala es como que en ese momento estamos dibujando lo que tenemos adentro en ese momento y lo que puede salir en ese momento Ah bueno, o sea, el mandala es como que si rigiera nuestra vida en un momento determinado Las emociones que estamos sintiendo o no sé, o los estados de salud, todo puede reflejarse en un mandala Todo se puede reflejar en un mandala Y por ejemplo, lo que hacemos es una relajación Podemos visualizar algo Podemos visualizar y poner una intención en el mandala Y a veces podemos visualizar y viene algo espontáneo Entonces hay muchas formas de mandalas Entonces si uno quiere poner una intención, pone una intención Ahora bien, yo veo que venden muchas figuritas que son mandalas O sea, te venden el mandala para que tú lo rellenes Ahora si es algo espontáneo, algo que nace de mí Yo puedo hacer mi círculo, ¿no? Y empezar a plasmar mis sentimientos, mis emociones con los colores que se me ocurran Con las figuras que se me ocurran Sí, claro Entonces por eso está la relajación Uno se relaja un rato y empieza a dibujar con los colores, las formas Y todo lo que va viniendo que atrae para que nos empecemos a conectar con nuestra creatividad ¿Cómo llegas tú de artista plástica al mandala coach? Ok, por ejemplo, yo hace 20 años Este mi camino empezó hace 20 años Y yo empecé a dibujar mandalas y círculos y pintar y pintar Entonces en ese momento llegó mi maestra espiritual Que es Eva Castel Es una gran amiga mía Y ella me dijo Vení, este es tu camino Los mandalas te vinieron a buscar Y esto es lo que tienes que empezar a proyectar en tu vida Entonces, ahí empezó mi camino hace 20 años ¿Y cuál? Ajá, te escucho Dime, dime No, te iba a preguntar O sea, ahí empezó mi camino hace 20 años Sí Entonces, se me ocurre la pregunta de cómo o cuáles son esos beneficios que nos pueden brindar los mandalas Ok, primero podemos decir que el mandala es común hacer una meditación activa No meditar con los ojos cerrados Sino cuando uno se sienta y empieza a colorear o a dibujar Es una meditación Y empezamos a entrar y conectarnos hacia adentro Entonces, si vamos a decir por qué el coaching de mandala es Todos nos sentamos La gente se sienta Los alumnos se sientan Empiezan a pintar Y cuando terminan el mandala Ellos van a decir algo Un feedback Lo que sintieron Cómo se sienten Y de ahí yo les interpreto el mandala Y de ahí proyectamos como un coaching Para que ellos se conecten y digan Bueno, a mí me gustaría proyectar esto en mi vida Y ahí hacemos otro mandala para proyectar Ese es el coaching del mandala a que yo me refiero Bueno, pero está bien Porque el coaching básicamente es acompañar al otro a que decida qué va a hacer Entonces, si yo voy y pinto mi mandala A través de tu interpretación Y lo que tú miras Lo que tú ves compartiendo con esa persona que tú acompañas Y le dices, bueno, el otro decide qué va a hacer Eso es coaching Nosotros los coaches no decidimos por la persona Cada quien decide hacia dónde quiere ir Y qué es realmente lo que desea Yo te preguntaba Básicamente, ¿qué beneficios has experimentado tú? ¿Qué beneficios han experimentado esas personas A las que tú Pues con las que tú has trabajado El mandala coach Como hablamos anteriormente? Ok, por ejemplo Los beneficios son Nos traen claridad A nuestra vida Nos trae Nos centra Y nos va llevando a A centrarnos A decir, bueno ¿Dónde estoy? Me trae respuestas Entonces Son muchos los beneficios Nos transforman Porque empezamos a ver más Por ejemplo Voy haciendo algo y digo Ay, qué lindo este mandala Y me trae transformación Entonces Son muchos los beneficios Pero es Centrarnos Conectarnos con nuestra alma Y conectarnos con nuestro interior Una pregunta que también se me acaba de ocurrir Nosotros usamos una gama de colores ¿Los colores tienen alguna relación Desde tu punto de vista Del punto de vista Pues de la técnica de los mandala Con los estados emocionales? Sí Porque hay momentos En que uno está un poco triste Y usa, por ejemplo A veces Y usa un color Medio oscuro Medios oscuros Y hay momentos En que estamos más contentos Y usamos colores más claros Como los colores cálidos Por ejemplo Entonces De a poco Van reflejando los colores Y tienen significado Van reflejando Nuestros estados de ánimo Y nuestro sentimiento En ese momento Entonces ¿Cuál es ese? Por ejemplo No te escucho Te escucho Carl Jung Carl Jung ¿Qué hizo? Él pintaba mandalas todas las noches Que era un psicólogo austríaco Y pintaba y pintaba Y él veía Y se reflejaba El estado de ánimo De cómo Y dónde estaba Ok Y fíjate Tú acabas de decir Él pintaba Y reflejaba Para él Ahora Cuéntanos un poco ¿Cuál es esa técnica Que tú utilizas Para interpretar Los mandalas De las personas Que llegan a ti? Entonces Cuando la gente Se sienta Y los alumnos Se sientan Y pintan Después Cuando terminan Cada uno Muestra su mandala Y yo Por el color Y por la forma Y por lo que yo siento De lo que he aprendido Les digo Más o menos Digamos Dónde están Les digo Bueno A ver acá Yo te voy a contar Mi interpretación Y vos me decís Cómo te sentiste Y cómo estás Y ahí entonces Haces como Algo conjunto Para ayudarlos Y para Acompasar Y ayudarlos En su camino Que es como Entrar en un camino Espiritual diferente A través del arte Con el arte mandala Wow ¿Cuál ha sido La prevalencia De mejora En la gente Que te acompaña En tus clientes Porque a mí no me gusta Usar la palabra paciente ¿Cómo es esa prevalencia De mejora En tus clientes Cuéntanos un poquito Por ejemplo Empiezan a abrir los ojos En cosas que están guardadas O que están Que no las ven Entonces empiezan a ver Posibilidades Porque hay posibilidades Se animan Y yo les digo Bueno Anímense Entonces En el mandala Empiezan a proyectar Algo que quieren hacer Y de ahí Lo pueden llevar a la vida Eso es Y empiezan a ver Claridad Y ver dónde están parados En el punto de la vida En ese momento Para poder proyectar Animarse Y ir corriendo Los miedos A otros lados Para poder decir Bueno Yo me animo a pintar Y me voy a animar A hacer algo Y proyectar algo En mi vida Es interesante Porque uno Ve un mandala Y jamás Si lo miras No puedes imaginarte Todo lo que hay Detrás de eso ¿Cuáles beneficios Te reportaron a ti? Pues hace 20 años Dices que tienes Pintando mandalas ¿Cuáles fueron Esos cambios significativos Que tú puedas contar Para que las personas Se animen Y escuchando Las experiencias De otro Pues muchas veces Nos sirven a nosotros Para salir adelante En una situación Por ejemplo Cuando he tenido momentos Llegaron a mi vida En momentos de caos O momentos Que no eran Muy lindos Y los empecé a pintar Y empecé a darme cuenta Que Ok Yo expreso acá Estoy una hora y media O estoy dos horas Expreso mi dibujo Y me siento bien Y empiezo a ver Un poquito de luz En el camino Después en momentos Que querés compartir Con gente A mí me fueron Siempre me van ayudando A dibujarlos Y a poder expresar Entonces lo que estamos Haciendo es Expresar desde adentro Cosas buenas Cosas más o menos Y cosas que tengo Que let go Y dejar ir Y proyectar Sueños Que quiero Ir para adelante Entonces ese es el punto Ok Yo te hablaba hace rato Te pregunté que De repente un mandala Puede ser Espontáneo Yo tengo un círculo Y comienzo a pintar No obstante Siempre que veo Yo no te voy a decir Que yo he ido A muchos sitios A hacer Talleres de mandala Porque no lo he hecho Una sola vez estuve Presencié Un taller de mandalas Y todos eran ya Elaborados O sea nada más Lo que había Era que colorear Colorear Ahora ¿De dónde salen Todas estas figuras? ¿Cómo las toman? ¿Cómo es ese proceso De selección Para elaborar Los mandalas? Mira Hay muchos libros Para colorear De mandalas Hay gente Que los trae De la India Hay gente Que los trae De Europa Hay gente Que los crea El autor Lo crea Y hace un dibujo Y son los pétalos O son flores O cualquier O sea Cualquier imagen Podés hacer En un mandala Esos son los mandalas Que la gente Colorea Y dice Yo no sé Hacer todavía Y los coloreo Después La gente Le podemos hacer El mandala personal O ellos pueden hacer Un mandala personal Espontáneo Ese es el otro Que estamos hablando Y el otro Es con la intención Pero ya hiciste Uno espontáneo O varios Y decimos Bueno Ahora yo quiero Ponerle una intención A este mandala Entonces dicen Mónica Yo tengo un sueño Ok Vamos a plasmar En el mandala El sueño que tenés hoy Y como Como plasmas tú un sueño Porque si tú me dices El como Por ejemplo El mandala Personal Es espontáneo Yo pinto Lo que yo quiero En ese momento Y el mandala De proyección Cuando yo voy A proyectar Mi futuro Es un mandala Ya más dirigido De dónde tomo La figura Yo te digo Por ejemplo Mónica Yo quiero pintar Una flor Yo quiero pintar Una casa Yo quiero un árbol O sea Me llama muchísimo La atención Por ejemplo Si alguien Si viene alguien Y me dice Mónica Mira mi sueño Es ser escritora Ok Entonces le digo Bueno Vos sabés Pero me dice No sé dibujar libros No importa Le digo Vos podés hacer un símbolo Y el símbolo sería Una Pétalo Con otro pétalo Y para vos Es lo que va a simbolizar Entonces Puede agarrar Y decir Bueno Hacia una flor Y dice Bueno Acá le voy a poner un título Esta va a ser la otra hoja Esta va a ser la otra hoja Y está proyectando Que puede sentarse A crear su libro O su sueño Ah o sea Que también es básicamente La figura Que para mí Sea importante Pintarla Para yo desarrollar Esa proyección Que tengo a futuro Y Exacto Se queda solo En el mandala O después de ahí Yo hago un proyecto Hago un plan Escribo algo O solamente Con hacer el mandala Ya yo Mirarlo Me da sentido De seguir adelante Por ejemplo Yo No Seguimos Y podemos Escribir atrás Yo hago mis mandalas Es lo que sentí En ese momento Y atrás de la hoja O en otra hoja O donde sea En un journal O una hoja Lo que pueda ser ¿Qué hago? Pongo atrás Mi sentimiento Lo que pasó Lo que pasó Por mi corazón Por mi cabeza Y dónde Y vas plasmando Lo que quieres proyectar Ah bueno Entonces tiene que ver Como una intención dirigida Hacia dónde quiero ir Y después voy escribiendo Todo lo que Lo que iba sintiendo Lo que iba pensando Mientras hacía mi mandala Oye que bueno Me encantaría que esto Fuese mucho más largo Nos quedan tres minutos ¿No? Ok Y entonces Explícanos un poquito Sobre la técnica Cómo llega A difundirse Porque oye En el mundo En todas partes Estás oyendo hablar De los mandalas Y hoy aprendí contigo Que el mandala Pues es una Meditación activa Qué interesante Saber Es una herramienta Es una meditación activa Exacto Y saber la diferencia Para que la gente escuche Cuál es la diferencia Entre una meditación activa Y una meditación pasiva Porque es importante Siempre creemos Que meditar Es poner nuestra mente En blanco Y estar en estado Omm Hay gente que Mira Que le cuesta Meditar de manera pasiva Entonces Cómo sería la manera activa Y nos hablé un poquito De eso para cerrar Entonces La manera activa Sería Ponerse una música Se puede poner una música New Age Una musiquita suave Y se puede poner Un saumerio Se agarra una hoja Se dibuja Si no tienen compás Dibujan con un plato Y Un objeto Que les atraiga Un objeto Que les llame la atención Aunque no lo sepan dibujar Pueden jugar Entonces Con eso Se hace Tres inspiraciones Y después Uno empieza a dibujar Y prueba Es otro camino Es una herramienta Fantástica Para conectarse Con el alma Y con nuestro interior Oye Qué bonito ¿Qué mensaje le darías A las personas Que te están escuchando? Yo les diría Que busquen herramientas Hay muchas herramientas Muchos tools Para poder Encontrarse Y para poder Ir para adentro Y para Para crecer Y para vivir Una vida Más feliz Con la creatividad En la vida De ellos Ay qué bonito Qué bonito Buscar hacia adentro Es importante Entonces podemos ver Cómo el mandala Puede ser una herramienta Para utilizarla En el coaching Expresar libremente Eso que tenemos Allá adentro Y a veces no sabemos Cómo conversarlo Y podemos pues A través de La pintura De un mandala Reconocer Nuestros estados Emocionales De verdad Que ha sido Para nosotros Súper Bien Tenerte aquí Y que hayas dado Pues esos elementos Que nos hacen crecer Porque cada herramienta Que podemos utilizar Para nuestro crecimiento Vale la pena Practicar Entonces Yo Quieres invitar a algunos Darles tus redes Para que las personas Sepan dónde conseguirte Y quien esté interesado Pues en hacer un curso De mandala coach Que vaya contigo O de mandala simplemente La técnica del mandala O probarla O experimentar La técnica Mi página es Mandalaartcoach.com Y en Instagram Sería At Mandalaartcoach USA Entonces ya todos Saben Sigan A Mónica Saúl Y Aprendamos A hacer mandalas Y sobre todo Que a través de ellos Tengamos el beneficio De conectarnos Con nuestro ser interno Porque muchas veces Miramos mucho hacia afuera Y dejamos de ver Hacia adentro Y Nos perdemos La rica oportunidad Del autodescubrimiento Muchísimas gracias Por haber estado aquí hoy Muchas gracias Por invitarme Gracias Gracias